En este día de descanso, nosotros también queremos trasladar información sobre cómo se encuentra el tránsito en diferentes lugares. Y precisamente muchas personas, Pablo, se dirigen a diferentes sectores a descansar o toman varios días de descanso. Así es de que si usted va a salir desde muy temprano, vea nada más cómo está la situación del tránsito en el Trébol de Vista Hermosa. Trébol de Vista Hermosa, uno de los lugares que por lo general presenta más afluencia vehicular. Podemos observar lo libre que está el paso en este lugar, Ingrid. ¿No parece viernes? No parece viernes. Debemos decirlo. Porque observe nada más en este momento se queda prácticamente... Parece domingo temprano, ¿no? Domingo a las 6, 26 de la mañana. Recordemos entonces que las vías han quedado completamente libres derivado de este azueto. Recordemos también que hay distintas manifestaciones o caminatas que se han planteado para este día. Se espera a las 8 de la mañana, muy cerca del Trébol. Salgan algunas de ellas conmemorando la revolución de 1944. Acá lo que observamos es de verdad completa libertad para conducirse en este lugar. Y además quería comentar, tengo que haber toda la oportunidad de salir de aquí al canal aproximadamente a las 10, 10 y media de la noche. Una cola en la calzada Roswell. Parecía viernes. Y parecía viernes a las 7, 8 de la noche, cuando ya eran casi las 10, 30. Me llamó mucho la atención e imagino muchos guatemaltecos ya desde ayer iban hacia distintos puntos, a visitar familiares al interior, otros pues a pasar un rato agradable el fin de semana. Otros salen hoy, como lo podemos observar. Sí, ay, mira, impresionante. Lo que sí es que, mira, ¿sabes qué llama mucho la atención? Que acaban de recibir hace 5 días su pago. Y lamentablemente, pues, hacer un fin de semana tan largo, pues, todo mundo tiene que gastárselo. Y esto hace que eviten llegar con fluidez también económica a fin de mes. Porque todos se lo fueron a gastar ese fin de semana. Así es que usted haga bien su presupuesto. Y gracias a las personas que nos envían estas imágenes desde el peaje. Pues, está un poquito confesionado, papá. Así es, sale puerto, dijeron acá los jóvenes. Ahí vemos las colas que hay. Ya hay mediaciones de Palines-Cuintla. Esta es la ruta justo que nos lleva hacia Puerto Quetzal. Ahí tenemos cuál es la cola, cuál es la situación en las estaciones de peaje. Vecinos que comparten las fotografías con nosotros. Muchas gracias a nuestros televidentes 5691-7782. Estamos esperando todos esos amaneceres como amaneció usted. Y también sus reportes de tránsito, de imprudencias. Parecía una foto, ¿eh? Impresionante. Yo pensé que era una fotografía. Sabes, avenida Petapa completamente libre. Hasta ahora de la mañana, 6 de la mañana, 27. Y bueno, pues, si ustedes se encuentran en este sector, lo único que le vamos a pedir, por favor, es que respete los límites de velocidad. Porque cuando vemos las calles así, la verdad es que hay muchos que, como dirían, en buen chapín, les pesa el piecito, ¿verdad? Totalmente. Además, a los peatones también es llamada de atención, Ingrid, porque como tú lo dices, cuando la vía está tan libre, como observamos en esta imagen, los conductores tienden a acelerar. Y esto, pues, puede también presentar complicaciones, algunos accidentes. Recuerden que los peatones no hay tantas pasarelas como se quisiera, o a veces no las queremos utilizar. Entonces, a la hora de... ¿No se respetan los semáforos también, Pablo? Tampoco se respetan los pasos de cebra, los semáforos. Hay que tener mucha precaución. Observa cómo pasan, por ejemplo, estos vehículos. Entonces, la ley indicaría, la ley de tránsito, que el transporte pesado va del lado derecho. En este caso no es así. El camionetero, por decirlo, va del lado izquierdo, o el carril rápido, por decirlo de alguna manera. Del otro lado, del lado izquierdo de nuestras pantallas, si vemos cómo el bus, que sí va en su carril derecho, aunque se queda allí. Es una situación lamentable, de verdad. Sí, se quedó allí, mira, nunca pasó. ¿Sabes qué me llama mucho la atención también, Pablo? Que muchas personas salen a hacer ejercicio a esta hora de la mañana, en cuanto a los que van en bicicleta, o a los que de repente van también, pues que son peatones. Tenga mucho cuidado, porque cuando las calles están vacías, también se aprovechan de ir dentro de las carreteras o calles, y esto puede generar cualquier accidente, ya que los vehículos en esa situación no van viendo a los usuarios. Totalmente. Hay personas también, como tú dices, que realizan actividad física, algunos ejercicios, y esto, algunos llevan audífonos, llevan auriculares. Por ahí podrían no escuchar algún bocinazo o alguna alerta de algo que pueda suceder. El periférico, también completamente libre. Este es el periférico sur, justo encima de Aguilar Batres, donde pasa esta importante ruta del anillo periférico, en dirección a Universidad de San Carlos, y también en dirección hacia zona 11 de Capitalina. Ingrid, completamente libre. Y es que, ¿verdad? Ayer jueves, que tú decías que era un mini viernes, de hecho, sí, ayer hubo mucho tránsito vehicular, en horas de la tarde, de la noche, increíble. Muchos aprovecharon a salir desde ayer, Pablo. Exacto, aprovechar ya el amanecer hoy en un nuevo destino. Sí, definitivamente que sí. Así de que, bueno, las personas que aprovecharon a salir ayer, imaginamos que en estos momentos están descansando. También qué bonito que nos envíen sus imágenes desde donde nos están viendo. Así de que, por favor, a través del WhatsApp 5691-7782, y bueno, respetar límites de seguridad, respetar pasos de cebra, como tú bien lo mencionabas, respetar a los peatones, y pues mira, sabes que otra cosa se está viendo demasiado ahora, es que muchos se están preparando para la vuelta ciclística también. Entonces, hay muchos ciclistas en las calles. Por favor, usted téngalo en cuenta si conduce su vehículo. Así es, ahí veíamos entonces imágenes del periférico, bastante libre, no hay complicaciones. Podríamos mencionar, podríamos mencionar que esta es la única ruta que sí muestra complicaciones. Pero mira, la imprudencia, mira la imprudencia, ahorita la estamos viendo completamente en directo. Este vehículo que está retrocediendo para evitar pasar por donde hay tránsito. Para poder seguir por el auxiliar donde vemos que va este transurbano. De verdad, es impresionante lo que está sucediendo acá, y recordemos que esto es derivado de lo que está pasando en Puente Belice, de lo que le estábamos informando hace algunos minutos sobre este guatemalteco que lamentablemente pierde la vida en su motocicleta. Esto ya representa colas, ahí estamos más o menos kilómetro 4 y medio de la ruta al Atlántico, o sea que sí representa carga vehicular este accidente. Ahí lo tiene usted en el recuadro, el primer recuadro que ve al lado izquierdo de su pantalla, es justamente en el Puente Belice, muy cerca donde se produce el accidente de tránsito. Y el segundo recuadro es la cámara posicionada estratégicamente en un kilómetro 4 y medio, y ahí podemos observar que hasta ahí llega ya la cola. Y eso definitivamente es uno de los sectores que más tiende a congestionarse día a día. Representa muchísimo problema para los guatemaltecos atravesar este sector. Son millones de vehículos los que transitan en este sector. Así que usted tómalo en consideración a esta hora de la mañana, pues aún hay carga vehicular, no se ha retirado aún el cuerpo de esta persona, precisamente tienen que hacer todas las investigaciones necesarias para poder levantar su cuerpo. Así es, estamos atentos entonces a lo que sucede. Y esta es la situación del tránsito también en Ciudad Capital. Por favor, tomen sus precauciones, si usted tiene que utilizar la ruta al Atlántico, si va a utilizar el Puente Belice o Calle Martí. Recuerden que se produjo un incidente vial, una persona guatemalteca perdió la vida en este lugar. Así que obviamente se encuentran el Ministerio Público y las Fuerzas de Seguridad allí. Hay un carril prácticamente tapado, así que estamos atentos a lo que sucede. Además, los usuarios se continúan reportando a través del WhatsApp. Muchísimas gracias a ustedes que se convierten también en esos ojos que nosotros necesitamos desde la parte exterior para poder trasladar toda la información. Esto lo envían a través de nuestro WhatsApp 5691-7782, donde un usuario, Pablo, envía este reporte desde la zona 9. Así es, en zona 9 de Capitalina vemos este vehículo tipo taxi, este vehículo de alquiler que colisiona en este sector de zona 9. Tiene que ver justamente con lo que hablamos, Ingrid. Exceso de velocidad. Exceso de velocidad, las calles están completamente despejadas, libres. Esto, pues, tal vez automáticamente nos pesa el pie, dirías tú. Sí, pero mira, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que en realidad, lamentablemente, con respecto a todos los taxistas que nos ves, pero sí tienden mucho a exceder la velocidad cuando no hay tránsito. ¡No! Sí. ¿Sabes qué pasó también ayer, Ingrid? ¿Sabes qué sucedió ayer? ¿Qué pasó ayer? Que parecía un viernes, no solo en cuestión de tránsito, sino también las personas salieron a parrandear como no tienes idea. ¿De verdad? Esa es una de las cosas que te quería comentar cuando salimos de aquí, 10, 30, 11 de la noche, de verdad parecía Semana Santa, una cosa por el estilo. Increíble, ¿verdad? Imaginamos que todo esto, que muchos guatemaltecos se fueron a acostar tarde, así que esto también tiene mucho que ver. En Zona 9 se produce este accidente. Por eso tantos taxis, dices tú, ¿no? Por eso tantos taxis también que luego tuvieron que ir a dejar personas en la madrugada y ahora, pues, tienden a colisionar, sobre todo en este sector de Zona 9, una vía rápida, que sabemos los semáforos pueden confundir por ahí algunas personas. Se produce este accidente y vemos cómo afortunadamente solo hablamos de pérdidas materiales en este lugar. El taxi queda parcialmente destruido, sobre todo en la parte de frente, el odera, el capó. Esperemos también que no haya recibido daño. Esto fue lo que es lo que se ve de este lado, Pablo. No sabemos cómo quedó el otro vehículo también, que me imagino que debe haber sido bastante duro el golpe. Afortunadamente no se reportan víctimas mortales, pero queremos evitar trasladar esta noticia. Recuerden que cada vez que hay un azueto largo, un descanso largo, se reportan cientos de accidentes en diferentes puntos de la ciudad de Guatemala y departamental. Así de que, por favor, evite sobrecargar los vehículos, Pablo. Es indispensable que evitemos descargar, recargar los vehículos y las unidades de transporte. Y mira, aquí de hecho vemos cómo en la Zona 9, nos tratamos a la Zona 4, los usuarios que no respetan tampoco el semáforo, porque cuando hay normalmente mucho tránsito, los usuarios no trasladan el paso de cebra si no está en rojo o está en verde. Y ahora, pues no importa si el semáforo funciona o no, solo ven que esté libre a la vía y se dejan ir. ¿Te das cuenta? Complicado, sí, complicada la situación, porque ya lo indicamos, los vehículos van a quedar más en estos días o en este día que no hay tanta carga vehicular y esto puede representar también accidentes. Así que, por favor, tomen sus precauciones. Recuerden, más vale prevenir que lamentar y por unos segundos que llegue tarde, no pasa nada, más vale tarde que nunca. Así es. 6 de la mañana, 35 minutos. ¿Está usted descansando? ¿Está viendo a Teledero La Merced desde su camita? O no se ha despertado. Que nos mande su imagen, ¿verdad? Mándenos su fotografía a través del 5691-7782. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Cómo se va?